Esto es lo que esperas ver cuando te imaginas un viaje a la Amazonía, el río, la frondosidad de la selva, un niño jugando feliz, algo así, ¿no? Estamos en el Alto Marañón, en Perú, territorio de los Aguajun Guampis, Jíbaros, y aquí no han dejado pasar prácticamente a nadie en mil años. Así que le tenemos que agradecer a la globalización el poder ver todo esto, porque no lo consiguieron ni incas, ni conquistadores españoles, ni caucheros, ni Werner Herzog cuando quiso rodar su Fizcaraldo. Aquí, los de fuera, los Apash, como nos llaman, no hemos podido entrar hasta hace muy poco. Pero en los últimos años los Apash se están multiplicando. Madereros, mineras, empresas gasíferas, petroleras, incluso algún turista. Cuestión aparte es la gente de iglesia, ellos sí que están aquí desde la época de la conquista, colándose como han podido. En cuanto a mí, he venido siguiendo los pasos de una pas de la vieja estirpe de los aventureros, Antonio Abreu, que ya ha viajado antes a esta parte del mundo con su armónica y su ánimo conciliador haciendo amigos por doquier. Nosotros tenemos otra cosa, que está por aquí, y a veces tiran los tomates en las carreteras. Indígenas, religiosos, militares o petroleros, da igual quién. Abreu suscitó el interés de los medios por allá y yo vi la oportunidad soñada de conocer la Amazonía. Por otro lado, si no es suficiente estímulo el río, el niño feliz y las frondosidades, la forma en que Abreu se relaciona con la gente está llena de sorpresas. ¡Uh, este es delicioso! ¿Eso lo ponéis a la brasa? ¿Sí? Se cayó por aquí. Un camión se ha caído al río, dos muertos. Río Marañón, déjame pasar. Eres grande y fuerte, no tienes perdón. Río Marañón, tengo que pasar. Tú tienes tus aguas, yo mi corazón. Pero ¿por qué un acomodado empresario español, gallego en concreto, se siente impulsado a hacer varias veces este duro y arriesgado viaje? Principalmente por una cuestión de honor. Se comprometió a encontrar algún descendiente indígena de otro aventurero gallego que anduvo por aquí. Un emigrante de la época del caucho, Alfonso Graña, de vida legendaria y por tanto bastante desconocida. Pero de eso me ocuparé después, porque al presentarnos con la cámara, hemos despertado ciertas expectativas. No, 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 no. Quiero ver el tiempo llegan a nuestro Cengowan. Cuando hay muchos comunidades no 195프�oras, mezclamos. Quiero hacer un compromiso y conozco. Estoy lleno de mis cammanos. ¡Todo bien! ¡De que tu ten Regres. A las dos, sin долго y keeper como loional tienen. Y si te crezca el precio de un hombre, conozco. ¡Peando! ¡Es! ¿Enoya así! ¡No, no, no! pues les voy a hacer caso, sí voy a aprovechar el viaje de Abreu para hablar con todo el que pueda entender lo que pasa y luego tratar de explicarlo a ese mundo exterior y luego tratar de explicarlo 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 Bagua, qué ciudad tórrida y con una hora de agua corriente en las casas a pesar de tener al lado un río y la selva detrás muy cerca de Bagua está la curva del diablo tristemente célebre desde el 9 de junio de 2009 aquel día el tráfico estaba cortado por cientos de indígenas que habían venido de toda la provincia a exigir al gobierno que derogara un paquete de nuevos decretos legislativos que según ellos entendían convertían a la selva en una mercancía para venderla en cuadraditos con licencias de explotación a mineras, petroleras y extractivas de amplio espectro La respuesta del gobierno fue el desalojo violento He podido ver dos Heridos me dicen que hay bastante y están metidos por allá por la parte alta y en Bagua se declaró la insurgencia civil en solidaridad con los hermanos amazónicos La ministra de interior en aquellas fechas dice Los problemas tienen origen en una falta de comunicación oportuna y adecuada con la administración gubernamental de los diferentes sectores correspondientes para llevar la posición del gobierno sobre un paquete de decretos legislativos que a los nativos se les había dicho que vulneraban sus derechos y que a la luz del análisis que ha hecho Defensoría del Pueblo autoridades intelectuales evidentemente no afectaba Por eso es que tuve El primer ministro en aquellas fechas dice tener una conversación de casi 18 o 20 días tratando de evitar lo que sucedió pero los intereses fueron más grandes que los propios interesados Normal que la oficialidad se atenga al discurso oficial pero a la vista de las imágenes confunde un poco El ejecutivo a Dios gracias no ordenó al ejército y a la policía a desalojar con todo Yo tengo aquí mi conciencia bien tranquila porque sabía lo que podía pasar de que la policía no vaya a disparar Si quieres hacer un análisis de las causas preguntas por allá Creo que la ministra no se refería a que le preguntara a los hermanos nativos pero por allá dicen esto Porque bien claro hemos pedido que nos escuchara que nos respete y hemos estado peleando varios años por eso acá el pueblo nos reunimos hemos reunido allá en Bagua para que nos entienda o sea pensábamos que así nos iba a entender pero no el presidente yo le digo que es un presidente sangriento que es un presidente bien terco porque no nos escuchó Oigamos lo que dijo Alan García en aquel momento presidente del país Esto se veía venir poco a poco porque es a la vez una mezcla de apetitos desesperados de frustraciones por parte de quienes quisieran conquistar el poder de la inspiración externa que quiere detener nuestro país en su velocidad y carrera Y ahora las palabras del principal dirigente indígena Alberto Pizango Responsabilizamos y vamos a denunciar este genocidio Digo genocidio porque ya los han matado a mis hermanos Digo genocidio Digo genocidio La diferencia respecto a otros muchos conflictos por el territorio que hay hoy en el mundo entre indígenas y gobiernos es que los jíbaros son guerreros El abajún cuando no les toca a nadie el abajún también es tranquilo el abajún es un pacífico pero cuando uno le molesta también quiere esto defenderse por eso el abajún se defendió No podemos dejar por un hermano muerto a nosotros sin hacer nada tenemos que enfrentar De los 34 muertos oficiales del baguazo 24 fueron policías Parte de ellos murieron en la estación 6 de Petro Perú también cercana a Bagua Allí un grupo abajún tenía bajo control a los policías que custodiaban la estación y se habían puesto a jugar a las cartas para pasar el tiempo abajuns con policías En esto oyeron por la radio que estaban matando indígenas en la curva del diablo Como consecuencia los abajún asesinaron a sangre fría a 12 de los policías que jugaban con ellos Para mí los responsables evidentes el gobierno y la policía la policía no supo plantear las cosas no conocían a la gente no tenían ni idea de cómo iban a reaccionar y el gobierno por supuesto estaba empeñado en lo suyo y tampoco se imaginó que estos iban a reaccionar así por no conocerles a los indígenas Y esto lo afirma Monseñor García Larrasilla obispo de Jaén Amazonas En los días que pasamos en Bagua se convoca una nueva movilización pacífica amazónica Pero nadie quiere que se produzca otro baguazo Los indígenas no son suicidas y a la vista del despliegue policial suspenden la marcha Bien amigos una de la tarde con 12 minutos en los estudios de Radio Canús Tenemos oficialmente la visita de un ciudadano español el señor Antonio Abreu quien nos visita en la cabina en especial desde España al distrito de Río Santiago Yo desde que vi en la gran enciclopedia gallega Jíbaros del Alto Marañón y también Alfonso Graña y leí su historia me sedujo aquella historia y desde entonces no he parado hasta que he venido aquí Saliendo de Bagua hacia la selva los primeros contactos que tenemos son con colonos normalmente campesinos que vinieron de zona antina y que sobreviven como pueden Yo soy nacida en la sierra ¿En la sierra? Sí, Chota Ajá Y vive en esa casita y tuvo hijos aquí Aquí ya tenemos los hijitos ya porque por la sierra muchos sufriamos mucha pobreza Gracias Muchas gracias a ustedes A usted Que vienen a alegrarnos en eso estamos tristes por acá en esta montaña lejos de la familia Estamos por cuidar también este tubito que nos han dado para cuidar porque los colonos claro allá no tienen más que piedras y entonces buscan la manera de prosperar en un lugar frondoso como es la selva pero claro es que esa tierra también es de los indígenas No llamamos ahora colonización porque son gente que vinieron y sus hijos nacieron en nuestro territorio son indígenas uno indígena más Entre vosotros buen entendimiento Sí, claro Inclusive las asociaciones de colonización están afiliadas a las organizaciones indígenas Eso significa que tenemos una buena armonía buena relación buenas coordinaciones Aprendemos de ellos y ellos aprenden de nosotros también Aunque Abreu se ha valido únicamente de su armónica en otros viajes es demasiado tentar a la suerte entrar en este territorio sin la guía de un apu que es como llaman a los líderes locales Edwin Montenegro es nuestro hombre Es secretario de una organización indígena con oficina en Bagua y nos acompaña para garantizar nuestra seguridad y de paso darnos acceso a sus paisanos Edwin nos acompaña a la curva del diablo un lugar siniestro como su nombre aún con huellas de la masacre Desde allá la policía es una rafa dictada así un disparo de rafa y donde caímos más de 25 indígenas baleados pierna y acá manos y sangres y hubo gritos acá todas las balas que se iban me disparaban las balas que desvían eso era el poder sagrado de mi padre el padre de Edwin nos cuenta que mantuvo su mente concentrada con su poder y visión para que a sus hijos y a los de su comunidad no les pasara nada durante la lucha nuestra amazonía está en milimetrado en cada espacio están los indios en cada espacio están los recursos naturales en cada espacio están sus espíritus y nadie quisiera que les quitara ese patrimonio entonces pienso que ese inicio del siglo este inicio del siglo es inicio de enfrentamiento entre pueblos amazónicos y el estado y esto va a continuar mientras que no los saquen a todo lo que es la amazonía los vivientes amazónicos siempre van a tener un enfrentamiento los indígenas tenían sus motivos fundamentalmente tres motivos que para explotar cualquier cosa en la selva hidrocarburos oro lo que sea madera consulten con ellos tienen que pedirles permiso tienen que consultar y eso por tratados internacionales que el Perú ha firmado que se respete la ecología por tanto que se haga el menor daño posible al medio ambiente y que si se sacan beneficios una buena parte vaya a ellos lo que pretende el gobierno peruano es legislar para facilitar la implantación de los TLCs los tratados de libre comercio con Estados Unidos China y Europa más del 70% del territorio amazónico peruano ha sido concedido a empresas de petróleo gas oro centrales hidroeléctricas biodiesel entran sin pedir permiso disparando las tensiones en el territorio amazónico que está ya muy militarizado con un ejército por cierto en buena parte formado por indígenas estamos cerca de TLCs es un cuartel militar controla a veces los pasajeros que bajan pasajeros que ingresan controla a veces identifica sus DNIs porque a veces acá anteriormente hubo bastantes problemas en Ecuador que infiltraban acá que infiltraban acá hacer como servicios de inteligencia algunos militares que son con buena fe que vienen con buena preparación profesional tratar de apoyarnos por ejemplo el caso que pasamos el 5 de junio el padre amazónico el militar nos aconsejaba nosotros hermanos tienen que luchar ustedes para bien de su bosque para bien de su amazonía esta relación ambigua de unos con otros viene de los tiempos de Velasco Alvarado un general que fue presidente de Perú en los 70 y el primero que empezó a dar titularidad de tierras a los indígenas además los indígenas agradecen a los militares el apoyo que les prestan cuando tienen problemas en el río esta es la región de las 5 cuencas los ríos Santiago Nieva Cenepa y Chiriaco confluyen en el Marañón de rápidos muy peligrosos que llega hasta la ciudad de Iquitos donde cambia su nombre por el de Amazonas hay muy pocas carreteras así que la principal y casi única vía de transporte es el río y los pequepeques las chalupas con motor son un bien muy preciado de momento nosotros seguimos el curso del Marañón por tierra bueno algo bueno tenemos los españoles tenemos un cruce con los indígenas venimos a ennoblecer nuestra nuestra raza lo digo en serio en aquellos tiempos es ennoblecerla son felices viviendo aquí mandando al niñito al colegio ahora la carretera la tienen arregladita sino ahora va a haber comunicaciones no sé si es bueno o si es malo lo hablábamos Edwin y yo nos lo regala si le regalas porque como bueno ¿qué se llama este? muchas gracias gracias nosotros desde que hemos venido nunca hemos vivido individualmente sino en conjunto con todo esto con los pobladores hemos vivido trabajando juntos viviendo juntos extrañándonos amándonos acá se vive colectivamente yo último vengo y si los jíbaros son guerreros pero sobre todo son indígenas como nos explica Julián Taiz maestro e investigador Aguajum antes que creación del estado nosotros hemos vivido acá con eso no queremos decir que nosotros somos dueños de la tierra un árbol no te voy a decir este es mi territorio sino que es su hábitat ahí y nosotros los pueblos indígenas nuestro hábitat es acá no somos dueños pero somos parte de la naturaleza un poblador indígena le quitas la parte donde lo corresponden sus bosques en un mes ya no existen porque el bosque es su su mercado es su comercialización que sé no ahí interactúan porque en las noches caminan en el día caminan es su mundo de recreación uno que ha obtenido visión poder de águila poder de águila cuando le mata o cuando muere no muere para siempre el abajón siempre se va a vivir al cielo es un poder es un como ser de naturaleza y cuando sus parientes sus nietos ya empiezan a tomar ayahuasca este como se llama abuelo que está lo transmite mismo poder lo transmite por eso la ciencia abajón dice el abajón no muere sigue existiendo por eso el indígena amazónico cuida del bosque del río de la tierra y del aire que están llenos de espíritus de los abuelos Santiago Manuín es uno de los principales líderes indígenas nosotros no podemos desunirnos de ellos divorciarnos de ellos porque si nos divorciamos nosotros como pueblos ya no existimos claro seguiríamos existiendo como unos pueblos abandonados sin cultura sin identidad toda esa parte mucha gente vive en el mundo pero no seríamos como un pueblo este territorio no conoce la propiedad privada algunas comunidades ya han conseguido el título de sus tierras pero no se lo quedan personas individuales cada quien usa el terreno que pueda cultivar sencillamente nuestros ancestros nos han heredado la tierra no nos han vendido esta tierra no es vendida para el mundo Abajón la venta del territorio de la tierra es traición a la patria es traicionar el mundo de los pueblos indígenas no pueden traicionar entonces ¿qué hacen? heredan cuando algún día sales de la comunidad déjalo para el otro y para el otro que cultive para el otro el Abajón no tiene que tumbar esos tremendos árboles el Abajón siempre pide permiso para que pueda tumbar y después si una persona puede tumbar sin permiso entonces puede afectar puede enfermar o puede morir estas creencias tenemos muchas creencias en el pueblo Abajón la idea de la naturaleza para la concepción occidental desde la época griega de Aristóteles pasando por el pensamiento del padre de la ciencia occidental Francis Bacon que en 1515 dijo que la naturaleza está ahí para someterla para exprimirla ¿no? y aprovecharla a fondo ¿no? y entonces ese pensamiento materialista sobre la naturaleza es el pensamiento actual de Occidente ¿qué cosa es la naturaleza para para el capitalismo y para el neoliberalismo para Occidente? es un insumo estas reflexiones son de Roger Runrill escritor experto en temas amazónicos desde el gobierno peruano siempre se ha visto la Amazonía como un territorio vacío para manejar sin escrúpulos y también como una despensa enorme que producirá todo lo que se desee sin embargo estas son tierras nuevas de composición orgánica pobre y muy lavadas por la lluvia es decir un terreno poco fértil que necesita grandes periodos de barbecho y también muy frágil con la deforestación la tierra está cada vez más desnutrida y los ríos más oscuros además la biodiversidad está menguando por la acción de las industrias extractivas y ya hay comunidades enteras envenenadas con metales pesados para nosotros la economía no nos interesa casi mucho en lo que es cuestión monetaria nuestro sustento nuestro sustento para la convivencia social es esta por ejemplo la tierra produce esto en la ciudad esto lo puedes gastar montón de soles y aquí no lo gastamos nosotros imagínate es lo que tenemos que valorar la tierra la tierra que nos da el producto bueno sano sin contaminación el presidente de la república publicó en el comercio un artículo que se llama el síndrome del perro lortelano en este artículo el presidente señala explícitamente que no es posible el desarrollo de la amazonía con la forma de propiedad que tiene que es necesario la instalación de grandes propiedades con alta tecnología y alto capital para generar el desarrollo y esto es lo que en general quiere evitar la resistencia indígena aunque encontramos también a gente como Roger que es representante del alto Santiago y que quiere tirar por el camino del medio para llegar al mismo sitio tenemos petróleo en nuestra zona y esto bueno queremos formar como dueños de esta zona como cuidadores desde hace muchas décadas que han venido cuidándole y protegiendo entonces queremos formar un comité de minera esto petrolífera queremos explotar y hacer un convenio con otro país que nos quieren ayudar para poder desarrollar bienestar social queremos mejorar nuestra juventud o sea en campo de educación para que ellos también sean pues representantes para que puedan tener contacto con diferentes países para protección del medio ambiente el padre Fermín es un jesuita díscolo un cura valiente que siempre ha estado con las reivindicaciones de los nativos es todo un carácter este es un ejemplo de las hojas parroquiales que edita cuando le dejan Abreu lo visita cuando viene a la Amazonía es un asalto lírico y Fermín ya le devolvió la visita a Galicia Fermín ejemplifica el acoso al que se ven sometidos los que apoyan la causa indígena 14 nombres contando y estamos ahí como según el presidente de la región como los principales responsables de la agitación pero como diciéndome en el fondo lo que están buscando es el tráfico de armas la coca la madera ilegal y esos son sus intereses insinúa eso que eso es imposible de probar para las 14 personas yo no tengo ni idea de eso es importante es unirse lo que pretenden las empresas es dividir los nativos tienen un sentido de un guerrero innato y entienden estrategias tienen un instinto de la estrategia de la cocación de que vamos a hacer el uso de las armas también las manejan los policías por otra parte eran jóvenes que a lo mejor no tenían otro era la primera vez que se enfrentaban en un caso de vida o muerte y ahí tiemblan las armas en manos de gente joven yo estoy con tres personas y de dos mueren matan y a mí me dejan solo y no sé por qué a mí no me he caído en bala a mí no me he caído en bala me escapé y entre eso un hermano llega un hermano abajo me llega me agarra en pie acá me coge en pie me dice Apo Apo me dice Apo voy a matar dime voy a matar yo digo con qué vamos a matar no tenemos nada armas él me muestra es normal que se siga hablando del baguazo el detonante de la revolución indígena amazónica creo que son sinceros los indígenas cuando lamentan la muerte de los policías pero igual consideran que ganaron la primera batalla de hecho dos de los decretos de la discordia fueron derogados por el congreso la muerte Para gripe, sus hojitas se hierven, se le toma y se le quita para fiebre. Esta es una especie de huerta farmacia. La ayahuasca ha sido la principal planta de poder, elemento fundacional de la cultura y de la cosmovisión amazónicas. Se tomaba antiguamente para ver la visión, visión futura. Pero hoy en día también, ¿no? Sí. Esta pócima produce, los psicólogos llaman estados alterados de conciencia, y yo digo estados visionarios de conciencia. La pócima tiene un alcaloide que se llama armalina. Que activa la base cerebral, donde están básicamente los recuerdos. El pasado, el presente, y está el futuro, el código genético. Entonces tú puedes ver en estas visiones el pasado, el presente y el futuro. Para el inicio de la lucha, Pizango tomó ayahuasca para mirar lo que iba a pasar. Y ahora están tomando ayahuasca los sapos para ver cómo avanza el proceso. Juan de Guampami, en el río Cenepa, tuvo una visión muy significativa. Y me aparece como una visión, en mi cuarto entraba, envuelto de sábana blanca. Esa persona llegando de que me dijo, ¿sabes qué, Juan? Hay que estar atento, a nivel mundo va a causar problema internacional, insolucionable. Va a venir empresa minera a invadir al pueblo indígena. Muchas empresas madereras, entraba con su motocerrista, tumbaban a los árboles. Los tractores botaban las tierras para sacar este oro. Motobombas acá sonaban. Y este río Cenepa quedaba así chiquito, chiquitito. Y la gente lloraba, ¿dónde? Para tomar agua, ¿no? Y la humedad, el medio ambiente, las nubes caían, pero bien oscuro, ¿no? Cuando entré en la universidad, el profesor dictaba, Estados Unidos va a invadir al pueblo Amazonas. Entonces, compró agua, el medio ambiente, la riqueza, los bosques, todo ya está en manos del Estados Unidos. ¿Qué pasa? Primero envió a su servicio de inteligencia. ¿De qué forma? A través de ONG. Ellos vienen acá a investigar diciendo que parque nacional, reserva comunal, no puedes acabar árboles que pertenecen acá, hay que sembrar. ¿Reserva comunal? ¿Por qué reservas? Es nuestro ambiente, pero al final dice que hay oro, hay petróleo, hay zinc, hay cobre, hay plomo, municiones, balas, bombas, todo hay acá. Entonces, ¿qué pasa? 58 empresas mineras están comprometidas en el sector Cenepa. Últimamente, faltando dos años, tres años, ya Alan Arcea decretó una ley. Por eso las empresas mineras ya están viniendo ya. Yo le dije, ah, la sueño ya está llegando. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, se ve, lo dijo, hay que hacer huelga. En el río Cenepa está el cuartel Chávez-Valdivia. Ahí mismo están construyendo las oficinas de la minera Afrodita, que anda buscando oro un poco más arriba, justo en la frontera con Ecuador, en plena cordillera del Cóndor. Y muy cerca del Cerro Sagrado de Kumpanán. Como Kumpanán es sagrado y misterioso, no se deja grabar. Así que tenemos que imaginarnos. Es muy bien. Entonces, acá hay cerros, acá hay cerros, acá hay cerros, acá hay cerros. Entonces, el Cerro de Cóndor es protector del Cerro Kumpanán. Eso no entiende el Estado. No entiende el Estado. No, no, no. 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 Antonio Abreu tiene varios recados que hacer en este viaje. Su primera misión es la del Fútbol Club Barcelona Utupis. Abreu con la presencia de los señores que han llegado de España. Tú eres descendiente de un galleguino. Montenegro es un nombre, Montenegro es un nombre, un apellido gallego, de mi tierra, de Vigo, de Mousas. Abreu contactó con la Fundación del Barcelona con la propuesta de montar una escuela deportiva en este río Santiago. De momento, la Fundación ofrece estos regalos que Abreu distribuye por las comunidades. El mundo indígena está muy receptivo ante cualquier ayuda, pero dejar la educación en manos de Apash condiciona claramente la continuidad de la propia identidad. La cosa se presta a la controversia. Con la entrada, digamos, de las escuelas, prácticamente los viejos han dejado de asumir su responsabilidad. Han dejado de dar esas plantas enteógenas para formación de sus hijos y han dejado en manos de los maestros para que los maestros lleven a su aula y enseñen, supuestamente enseñen, lo que realmente el ministerio dictamina. Entonces, ya los niños comienzan a entretenerse en las cuatro paredes, ahí a sumar, restar, dividir, bueno, en fin, otras cosas, y se olvidan de lo propio. Por su parte, Mauro, maestro en Utupis, está intentando que una ONG francesa le ayude a materializar su proyecto de escuela tradicional, que va a incluir la formación con plantas sagradas. Es igual que, actualmente, los grandes profesionales terminan su universidad y llegan magísteres, y llegan a ser doctor. Igualito los abajún llegaban ahí, llegaban. Por ejemplo, hay muchos seres de la naturaleza que se transmitían poder, muchos seres de la naturaleza que transmiten visiones. Entonces, el abajún terminaba también, ahí querían llegar. Entonces, eso era una competencia. Es lo que el gobierno, lamentablemente, varios científicos no lo van a poder entender. Y para que lo puedan entender, mejor tienen que vivir acá por lo menos cinco años, diez años. Ahí recién pueden entender la visión, la filosofía del mundo de los pueblos indígenas. Porque más antes no pueden entenderlo, porque tienen que experimentar, tienen que vivir. Yo creo que también ese es un problema de la educación. La educación siempre ha estado marginada, discriminada, siempre ha sido impuesta. Y no se ha llevado conocimientos de la Amazonía o del mundo indígena hacia el mundo occidental. Y de acá no sale nadie, no sale nadie. Y si sales, tienes que salir trabajando, digamos, como se dice, de esclavo, de empleada o lavándose. María Fe aporta la visión de alguien que se educó en la ciudad y creció entre ambos mundos. La realidad de la gente, realmente, tú te pones a ver, es de llorar. Es muy triste. Porque yo al menos tengo para comer, para trabajar, porque he salido de aquí a la ciudad. Y he cambiado mi forma de pensar, mi forma de hablar, de expresarme. ¿Cómo lo he aprendido? No, afuera, no acá, porque acá no recibes nada. No hay nada de educación. Por ejemplo, acá, los profesores, la educación es muy baja, cero. Su propia cultura se está diluyendo y el sistema educativo oficial parece programado para no rendir, con un enorme absentismo del profesorado que nunca es indígena, porque precisamente les es difícil cumplir los números clausus que impone el ministerio. Hay muy pocos colegios como este, de Chiriaco, llevado por monjas josefinas. Además de compartir cierta estética indígena, está bastante bien dotado. Es lo más parecido a interculturalidad que creo que se encuentra por aquí. Desde su dormitorio, otro dormitorio, talleres, salones de cómputo, en un amplio terreno para que se distraigan y vivan a su estilo, pues porque ellos no viven en una vida así cerrada, en la construcción, todo abierto. Hermana, Adán y Eva tendrían un paraíso tan bonito. Es muy gratificante ser profesoras y profesores de personas que tienen tantas ganas de aprender y de superarse, porque no hay que olvidar que efectivamente las condiciones de vida son bien duras. ¿Dónde hay luz eléctrica? En la misión y ahí en los centros de las... Todas nuestras alumnas, queriendo mucho a sus familias y valorando los aspectos positivos, en realidad nuestras alumnas desean salir de sus comunidades. Nuestras alumnas, que hacen la secundaria con muchísimo sacrificio, no se están proyectando a regresar a sus comunidades a vivir como viven sus mamás o donde están sus familias. Se están proyectando a tener, a hacer... Ellas quieren hacer estudios superiores y quieren ser maestras o quieren ser secretarias o quieren ser enfermeras o... La hermana Mari Carmen es profesora en chiriaco y formó parte de la comisión que investigó los hechos de Bagua. La mayoría de la comisión respaldó sin reservas la versión oficial que culpabiliza a unos indios violentos provocados por políticos de la oposición y por misteriosos intereses extranjeros. Mari Carmen y otro comisionado, el Aguagú, Jesús Manasés, no quisieron firmar un informe que consideran incierto. Hemos dejado de ser aquel indígena que no sabía hablar el castellano para poder entender a los que no son los nuestros. Pero la otra parte no se ha preocupado, así como nosotros, para entendernos a nosotros. Mari Carmen y Jesús, desafiando todo tipo de presiones, siguieron investigando, haciendo una encuesta exhaustiva sobre el terreno para redactar un informe alternativo en el que culpan al gobierno de la masacre. En realidad ellos tienen una autoconciencia de que son superiores, de que ellos tienen la sabiduría, de que ellos tienen lo mejor, de que ellos tienen el planeta sano. A mí eso me gusta. Hoy en día, cuando uno habla de los roles de las iglesias, evidentemente la iglesia católica, con sus diferentes órdenes, unos son más comprometidos que otros, la iglesia parece pro-indígena. Pro-indígena. A tal punto que en el último episodio de resistencia indígena que terminó una tragedia en Bagua, el gobierno acusó al vicariato de Jaén de haber sido partícipe de la violencia. En cambio, la iglesia protestante, de origen norteamericano, de origen luterano, es una iglesia que a principios del siglo XX era una iglesia totalmente renovadora, una iglesia moderna. Hoy en día, esa iglesia es una iglesia, desde mi punto de vista, absolutamente reaccionaria, atrasada y primitiva. ¿Por qué? Porque las iglesias de origen protestante dicen que la cultura indígena, las costumbres indígenas, la cosmovisión indígena, es parte del primitivismo y el atraso de los pueblos indígenas. La forma para que estos indígenas, estos peruanos, puedan acceder al cielo y a la eternidad es renunciando a sus costumbres, a su cultura, a su identidad. ¿Por qué? Porque estas formas culturales, esas expresiones identitarias, son parte del pecado. Hoy en Yutupis, como es día de fiesta, hay banquete, empezando por los gusanos suri. Esta es una comida favorita para las mujeres embarazadas. Un varón, si no sabe sacar suri blanco, te puede botar la mujer, te puede abandonar. Lo envolvemos y cocinamos en la candela. Yo comí este bicho, lo tenía que comer primero por la cabeza para no... que no me mordiera. Porque muerden, ¿eh? A mediados del siglo XX, los Aguajun Guampis cambiaron su tradicional forma de vida nómada por una más sedentaria a partir de que les construyeron escuelas y se fueron agrupando en torno a ellas. Al dejar de ser nómadas, fueron agotando los recursos a su alrededor y la comida empezó a escasear. Cuando quieren conseguir carne, tienen que pasar más y más días en el bosque. En los ríos casi no quedan peces y lo que están haciendo ahora es construir pis y granjas para garantizar mínimamente su autonomía alimentaria y evitar así depender del dinero. En la Amazonía los indicadores socioeconómicos que más crecen son cuatro. Primero, pobreza. Segundo, desnutrición. Tercero, población. Y cuarto, erosión de los recursos naturales. O sea, la visión de una Amazonía entera es una visión ilusoria. En la comunidad de Utupis, Abreu hace una gira de visita a amigos de otros viajes. Una oportunidad para intercambiar puntos de vista. Explícale que me abrieron el pecho y me sacaron el corazón. Sí, me sacaron el corazón y me le pusieron una horta. Aquí vivo perfectamente. Es una gran cosa. La cirugía y la medicina también. A mí también, aún quebró mi pecho también. Paro aquí también. ¿Ah, sí? Bien. Este es Anquas, un sabio, abuelo político de Edwin. Su esposa nos invita a Masato, bebida ritual y cotidiana a un tiempo. Así, así, me quedo. Lo ha preparado masticando ella misma la yuca, que luego fermenta ganando algo de alcohol. No, 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 no. A mí me siga, no, no, no. No, 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 no. Los movimientos indígenas Los movimientos indígenas aparecen justo en el momento en el que las bases económicas y lingüísticas y culturales de estos pueblos empiezan a sufrir transformaciones profundas. Y en esas condiciones ya el modo indígena de vivir, el modo indígena de producir, tiene serias dificultades de reproducción. Lo importante es saber si habrá fuerza suficiente para ganar esa batalla. Hay dirigentes perseguidos, hay dirigentes que están en, ¿cómo se llama?, con libertad condicional. Y entonces, por lo tanto, nosotros no podemos, ¿cómo se llama?, yo por lo menos no puedo, públicamente no puedo hablar en contra del gobierno. No puedo, o sea que estoy maniatado. Deberio Callab es el líder más reconocido de la cuenca del Cenepa. Él escucha a los sabios de la zona, pero también lo asesoran expertos occidentales. Y entre unos y otros han llevado el caso de la ilegal minera afrodita, la del Cerro Cumpanán, a tribunales de justicia internacionales. Cebelio recibe periódicamente amenazas de muerte. En el año pasado, los estudios de la ciudad de la ciudad de la ciudad de Baca, la del Cerro Cumpanán, a tribunales de justicia internacionales y de las personas. El marido de la ciudad de Baca, la del Cerro Cumpanán, a tribunales de justicia internacionales y de las personas. No, 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 no. Se convirtieron en el mayor grupo de oposición política en el gobierno de Alan García. Pusieron contra la espada y la pared al modelo neoliberal y detuvieron el proceso de transnacionalización de la Amazonía. Eso explica la violenta respuesta del gobierno, eso explica la hostilización y el asedio judicial contra los indígenas y eso explica que el gobierno intente aprobar una ley de traslado de poblaciones para poder ejecutar este gran proyecto multinacional. Bueno, Abreu, Antonio, ¿qué les pareció a usted llegar a Utupis? ¿Cómo aquí has visto cómo está la gente? Posiblemente los maestros, los directivos que llevan todo, me da la impresión de que se esfuerzan porque veo que hay ganas de hacer, pero veo poca prosperidad. La carta para el presidente yo se la mandé, cumplí con mi cometido y sé que le ha llegado. Estaba preparando un DVD de cómo está la carretera, que estaba muy mal. Hablé con Plus Petrol porque tenía mucha posibilidad de hablar con el fundador y presidente, con los hijos, con la mujer, y les mandé también la carta. Nadie me dijo nada, pero ahora llego aquí y veo que realmente la carretera, en un tramo muy grande, está hecha. Yo no sé. Se influyó un poquito mi carta. A veces una carta puede ser una chispita que enciende la mecha otra vez. Cayunsa es una de las comunidades con las que Abreu tiene más relación desde su primera visita al Marañón hace unos años. Ya en aquel entonces generó entre la población confianza suficiente como para que le entregaran esta carta, solicitando a quien pudiera ayudarles cosas importantes como una carretera de conexión con el mundo. Le agradecemos bastante a usted por ese servicio que hizo usted a esta comunidad, a los niños. Recibimos el dinero que usted envió y nos ha servido bastante. Arroba yahoo.es Ahora ya tenemos la carrerita hasta aquí, la carretera. Era una de las cosas que solicitábamos. La carretera que sale de Bagua hacia la selva, por donde hemos venido, continúa siendo una desgracia. Las obras avanzan de año en año, como atestigo Abreu. Después de todo, el gobierno necesita que se abran las comunicaciones a todo este territorio por explotar. Pero el camino sigue siendo largo y duro y acaban pocos años los coches que se atreven a internarse. Campanita, nuestro chofer, se la hace casi todos los días, con lo cual, por cierto, conoce a todo el mundo. Nosotros estamos forjando así un partido político independiente. Un día me tocó de pasajero el padre Fermín, pues. El padre Fermín es malcriado igual que Antonio. Ellos lo sueltan nomás. Y hablando de política, padre Fermín, ¿qué puedo hacer para yo ganar las elecciones? Pues, Campana, tienes que hablar la verdad. Decir solamente la verdad y vas a ganar las elecciones. Le digo, pero aquí, si hablo la verdad, nadie me va a creer. Acá tengo que engañar. Entonces, pues, te vas a la mierda, o sea, que vas a perder. Pues, Campanita opina que esta carretera de doble piso que están construyendo es una birria y no va a durar ni dos años. En cuanto a Plus Petrol, es una multinacional petrolera de origen argentino, una de las primeras en explotar estas tierras. Este es el río Tigre, completamente contaminado por sus vertidos, de hedor insoportable, por cierto. Los indígenas achuar de la zona, también jíbaros, le han puesto el nombre de vómito negro a la hepatitis fulminante que mata a la gente después de comer pescado envenenado. 80 derrames en cuatro años de actividad y cuando aplican supuestas técnicas de reinyección, ya se ve que para mucho no sirven. Los vídeos de internet con sus vertidos pusieron sobre aviso a los aguajún. Porque bien claro tenemos un ejemplo, ahí por abajo, donde viven los hermanos achuar. Ahí hemos visto bastante contaminación del suelo, del agua y de los peces. Y por eso no queremos que suceda acá en nuestra zona, porque nosotros tomamos agua de acá. Este es un barcomina brasileño, fondeado ni macita. La población no deja a los brasileños operar en sus aguas y el alcalde ha tenido que prometerles escolta de protección marañón abajo hasta llegar al siguiente pueblo, Nieva, que es más mestizo y donde quizás sí les dejen operar. Yo les sugeriría y les recomendaría, así con todo corazón, de que se debe esperar. Hay que pensar de que la organización indígena no es piramidal, es horizontal. El pueblo es el que manda. El diálogo es la mejor arma para resolver todo tipo de problemas. Tener paciencia y esperar para allá. Carlos Navas es el alcalde de Imazita. La presión de la población es no a las actividades mineras, no a estas actividades que traen como consecuencia el derrame del plomo y del mercurio en el río. Sabemos que tarde o temprano se va a tener que explotar, pero primero hay que tener las condiciones necesarias en nuestra población y tener también gente preparada, también parte del pueblo abaruna, que es tener técnicos especializados en cuestiones mineras para que se pueda hacer una extracción sin maltratar el medioambiente. Navas, aunque es mestizo, está totalmente involucrado en la lucha amazónica y su trayectoria hasta el momento muestra compromiso y coherencia política, pero él mismo reconoce un tema inquietante. Mucha plata está soltando el gobierno, sobornando dirigentes. Y es que en estas tierras abandonadas por el Estado, el dinero escasea y puede llegar a ser una tentación demasiado fuerte. A veces hay traiciones dentro de las organizaciones indígenas y pueden darse vocaciones políticas bastante dudosas, como viene a decir Rodrigo Montoya, antropólogo. Hasta hace solamente 30 años, en el Perú, el puesto de alcalde era un puesto nunca pagado. Con Fujimori, la condición de alcalde es un oficio remunerado. Y ahora hay, en los últimos 30 años, una guerra abierta en todos los pueblos andinos y nativos, porque todo el mundo quiere ser alcalde, y no porque quieren hacerle el bien al pueblo, ni mucho menos, sino porque ser alcalde quiere decir tener un ingreso fijo, uno. Y dos, manejar otro dinero y robar. Y esta es parte de una realidad que viene con los tiempos, viene con la economía, viene con la política, viene con los aires de este siglo. Y ya hace un par de añitos, tres, he mandado la carta número uno que los Tayunsa me han pedido que le entregara, que llegara a manos del presidente Alán García, como a manos del fundador y presidente de Plus Petrol, que en paz descanse, porque ha fallecido, y fue como un hermano mío, como lo es Graña. Seguimos el viaje Río Santiago Arriba hasta llegar al límite del territorio Guajún, donde está la municipalidad y una emisora de radio local que montaron los de UNICEF antes de mudarse de zona. De aquí en adelante empieza el territorio One Piece, donde está la comunidad Galilea, y en ella, Alfonso Graña, maestro retirado. Buenas, buenas. ¿Qué tal? Nos está grabando. Alfonso Graña, indígena One Piece, es o no hijo del emigrante gallego del mismo nombre. En el año 2005, Abreu se lanzó a la aventura de buscar entre los indígenas de la Amazonía peruana al descendiente del gallego Graña, un nombre que se adentró en estas tierras a principios del siglo XX, cuando la SAMSA, la reducción de cabezas, era aún una práctica común. Sin embargo, se integró con cierto liderazgo entre una gran comunidad de indígenas y sirvió como guía y mediador con los occidentales que venían en viajes de exploración. En una ocasión, rescató un avión accidentado del ejército peruano y ganó honores nacionales. En España, surgió cierta literatura en torno a su figura y fue glorificado como rey de los jíbaros por un Víctor de la Serna en vena sensacionalista, porque es imposible ser rey de los jíbaros, aquí no hay trono que valga. En sus pesquisas durante viajes anteriores, Abreu llegó hasta este Graña, pero aún no sabemos si desciende o no del gallego. Es un galimatías de datos contradictorios. Su partida de nacimiento dice una cosa, los militares que llevan el censo dicen otra, y Alfonso sabe que fue huérfano de padre, pero poco más. Ahora voy a Buenos Aires a estar con la familia del fundador, del presidente de Plus Petrol, que falleció, ¿sabes? A ver si le sacamos para que sigan con la carretera, porque hasta ahora están haciendo algo. ¿Así, no? Sí, sí, está la carretera por allá, está bastante bien. ¿Nativo? ¿Qué soy nativo de aquí? Al nativo no le pasa esto todo. Mientras tanto, Abreu y él hicieron amistad e incluso Graña tiene una invitación de visita a Galicia. ¿Hasta dónde? Hasta España. Hasta España. Bueno, si quieres. Sí, yo quiero. A ver cómo hacemos. Junio. Junio es un buen mes, pero tendrías que ir a la embajada. ¿Juño? Claro. Nunca te pregunté que soy discreto, ¿ves? Ves que a veces tengo curiosidad. Yo quiero saber bien cómo he nacido. Sí. Pero quiero preguntar a una persona más mayor que yo. Sí. Pero no hay nada. No hay nada. Aquel niño que estaba en el pongo de Mansedicci en el libro, ¿quién podría ser? Lo que sí se sabe con certeza es que Alfonso Graña tuvo al menos un hijo. Se cuenta que cuando Graña llegó aquí con un amigo, los dos fueron capturados. Al amigo lo mataron y él se salvó por Guapo, porque la hija de la Pú lo pidió para ella. Para salir de dudas, Abreu acaba proponiendo la vía científica. Descendiente de aquella gente que está en Lima. Bueno, pues ya está. Ya me lo dijiste la primera vez que nos conocimos. No, estoy dispuesto a que hagamos, porque a él me da la impresión de que también le gusta saberlo. No sé quién me dijo. No, Alfonso es español, porque es orejudo. Para seguir la familia Graña, debemos llegar hasta la ciudad de Iquitos, cerca ya de la frontera con Brasil. Luego hay algún, aquí hay una holando. El cebu aguanta, siete días sin comer y sin beberse. Pero los otros animales no. De hecho, este está muriéndose aquí. Por lo menos de echarle un poco de agua. Vamos allá en un barco donde hay más pasajeros que los humanos, donde se duerme y come durante varios días. A Abreu le llama el ataúd flotante. Y es cierto que las vacas dan mucha pena y el hedor que despiden nos acompaña todo el viaje. Pero el paisaje compensa. En el barco tenemos también la oportunidad de conocer la versión de lo indígena que propone la iglesia evangelista. Encontramos al payaso voluntario Wilson Ferreira. Hay muchas cosas, por ejemplo, la brujería, muchas cosas, bastantes cosas que están sucediendo ahí. Pero nosotros nos vamos con un Dios poderoso a romper todo eso y a transmitir a los niños una alegría sobrenatural. Y me da mucho gusto pertenecer a un ministerio, a un trabajo humanitario para los niños y transmitir esa vida a los niños, haciéndoles jugar, dándoles caramelos, trabajando como payaso. Pero lo más sorprendente es que hemos sembrado algo a esos niños que no conocían, que no conocían ese amor, esa paz, esa tranquilidad. Cuesta sintonizar con estas palabras después de lo que hemos visto y vivido, pero al final surge un punto en común. Las personas en la Amazonía son tan humildes que no les importa el materialismo y son diez veces más felices que la persona de la ciudad y eso no les hace conformistas. ¿Por qué? Porque ellos creen en la naturaleza y la humildad que ellos tienen a mí me transmite y ellos y mis amigos se dan cuenta que yo vengo cambiado y yo pienso vivir acá. El viaje es largo, la gente se entretiene como puede, se hacen amigos. Vamos dejando poblaciones atrás y ni siquiera de noche se detiene el trasiego de mercancías, de personas, animales, comida. En el muelle de una de las aldeas me viene a la memoria el artículo de Alan García, el síndrome del perro del hortelano. O lo que es lo mismo, los indígenas que no saben ni quieren explotar su territorio ni dejan que otros lo hagan. Los amazónicos interpretaron el artículo sin hacer caso de la metáfora literaria, sino por su sentido más evidente. Este es un número de caretas del 2008, cuando aparece la primera rebelión de Bagua. Y la tesis es los salvajes, los indios, no son sino marionetas movidas por este par de hombres. Es decir, dos políticos de la oposición. Si hay una lección de racismo es esta, ¿no es cierto? Considerar que los pueblos nativos son absolutamente incapaces de tomar una decisión propiamente. No, en el Perú es muy difícil que haya pensamiento racista ni en la capital ni en el interior. El Perú es un país muy integrado. Nos dicen, pobrecitos, esos indios salvajes viven olvidados en el monte perdido. Hay que auxiliar. O sea, prácticamente como si nosotros fuéramos animales del corral que no tenemos pensamiento, no tenemos cultura, no tenemos lengua. Yo, desde que he nacido siempre somos personas marginadas. Siempre nos tratan como personas de segundo nivel, de último nivel nos tratan. Pero eso no debe existir acá en nuestro país, pero siempre ha habido y hay todavía. Ahora el gobierno dice que nosotros los indígenas somos salvajes, ¿por qué? Porque no queremos el desarrollo, ¿no? No es que nosotros seamos salvajes, nosotros hemos vivido años y somos unas personas, un pueblo de supervivencia. Hemos vivido con lo justo necesario para poder administrar nuestra zona, ¿no? Y hoy en día estamos rompiendo muchos equilibrios y quieren a nosotros meternos en el desarrollo tal como ellos piensan, diseñado desde Lima, diseñado desde el concepto de su visión, pero nuestra visión es muy diferente, deberían estudiar primero lo que nosotros queremos. tenemos nuestras propuestas, nuestros programas de alternativa y desarrollo frente a esta propuesta del gobierno que su propuesta es sacar toda materia prima y lo que prima para el desarrollo es la economía, en cambio para nosotros no es esa. Lo que tiene que primar son primero los conocimientos, el respeto, después la convivencia con la naturaleza y nuestras costumbres y nuestras culturas tienen que trabajar conjuntamente con nuestra cosmovisión. En los pueblos indígenas está el germen, el cogollo, el punto de partida de una manera nueva de entender el mundo, de una forma distinta de pensar el desarrollo. Y ya se acuñaron las palabras, ya hay el alin causa, el buen vivir, el vivir bien, el vivir sin ambición, el vivir sin riqueza, sin gran pretensión, el vivir en articulación y en acuerdo con la naturaleza, con el espacio. No sé qué es lo que pasa por dentro, si esta gente puede vivir feliz, porque lo vemos así y parece una felicidad desde luego, pero... Cebelio tiene razón, una paz tendría que pasar años aquí para entenderles. pero sí hay algo obvio, esta es una sociedad del siglo XXI como todas las demás del mundo, compleja y en transformación y también con mucho que enseñar. En Iquitos quedan restos de la gloria colonial cauchera de los viejos tiempos, pero sobre todo es una ciudad portuaria a la que sólo se puede acceder por río y por aire. Es conocida por su gran barrio de Belén construido sobre las aguas. También es el principal receptor de la variedad apache turista, gente que viene más que nada a tener experiencias con la ayahuasca. El hermano Agustino Alberto, otro fichaje de Abreu, aparece en Iquitos como la última oportunidad en este viaje de reflexionar entre a paz sobre el alma indígena. Desde que vine acá me gustó todo, fue indígena. Vivir aislado en la selva, sin las comodidades que habitualmente uno tiene, como puede ser un baño, un servicio higiénico, aislado ahí totalmente. Eso para mí han sido los ejercicios espirituales más grandes de mi vida. Y luego haber entrado un poquito con su mundo, con el chamanismo, un poquito el tema de las plantas maestras, el buen vivir de ellos, que mucha gente confunde con el conformismo, con el sentido de pobreza que tenemos nosotros, lo trasladamos aquí y vemos que aquí viven en la miseria, pero no, es otro concepto de pobreza. de simplicidad, unido a belleza, toda esa ecología humana es lo que a mí me ha llenado, ¿no? Quizás por carencias, por venir de una Europa vieja, tú vas por ahí por la zona baja de Belén, todos son niños, todo es, en medio de la pobreza, en medio de esa miseria que se vive ahí, en este hacinamiento, esa falta de higiene, viven en la fiesta, están siempre celebrando, disfrutando la vida, ¿no? del presente. Esa imagen poética del indígena, sí, hay que pisar tierra, ¿no? Nosotros hemos sustituido su mundo por el nuestro, entonces han tenido que adaptarse también y en esa adaptación, como no les nacía de dentro, sino ha sido un poco más de supervivencia, pues han contagiado de lo malo de nuestra mentalidad capitalista. Ellos que siempre han sido, por lo general, la mentalidad tribal de compartir, todo es de todos, incluso compartían sus hijos, sus mujeres, ahora, si no hay dinero por medio, pocos te dan la mano. Es más rápido el progreso, entre comillas, el progreso que avanza, que la capacidad de los indígenas para darse cuenta de los peligros que entraña ese progreso. Entonces, vas a las comunidades y yo lo veo en los jóvenes que ya visten a la ausencia occidental, que ya desprecian lo de sus mayores, la maquinaria del mundo moderno, del poder público, la propaganda, la publicidad, avanza mucho más que nuestros pasitos tímidos todavía en esa cuestión. Hablamos de los indígenas, pero dime, ¿a dónde vamos nosotros? Esta pregunta ha estado dándonos vueltas todo el viaje y también su complementaria, si los indígenas amazónicos resistirán la era de la globalización, la misma que nos ha permitido a nosotros viajar hasta aquí. Como respuesta bromista del destino, nos cae de regalo una ruta por los ríos de Iquitos ya tocados por el espíritu turístico, hasta llegar a la cabaña de los Bora, una raza que sufrió especialmente los estragos esclavistas de la época del caucho. Mi hermano del Iborio. Ah, mi hijo está en España. Sí, sí. Muy bueno, de mucho tiempo. Mucho tiempo, sí. Pasa. Pasa. Gracias. Extraída tú. Sabes lo que me pide la armónica. Creo que esto es lo que Anquas en Utupis llamaba el zoológico humano en que quieren convertir a la Amazonía. Una representación montada por una agencia turística, literalmente, con el apoyo logístico de Plus Petrol, ni más ni menos. Casi los juzgo por lo que hacen, pero lo que hacen se llama supervivencia. Hasta aquí nos ha traído el amable Willy, trabajador de la petrolera Departamento de Logística. Antonio piensa que su relación de hermandad con el extinto presidente de la compañía lo acredita como para tener una reunión con el jefe local y tratar de las necesidades indígenas. Yo fui a la oficina y él está con muchas cosas, ¿no? Sí. ¿Sigues en reunión? Sin embargo, será por la cámara. El jefe, supuesto amigo de Abreu en otros viajes, nos dejó plantados dos días seguidos. Sí, pero ¿quién nos va a atender si estás tú en reunión? Así que abortada de momento la misión Plus Petrol. ¿En qué parte estás tú de reunión? Alfonso Graña, el español, venía a Iquitos con frecuencia a vender productos de la selva. Venía con indígenas y les llevaba al cine y a cortarse el pelo. También hizo venir a Iquitos a su hermana Florinda a la que casó con otro gallego. Florinda tuvo dos niñas que llegaron a conocer al hijo del tío Alfonso, el primito salvaje, al que dejaron de ver cuando el tío murió, se cree que en el año 34. En Iquitos siguen viviendo las sobrinas de Graña que nos reciben en su casa con hijos y nueras. Abreu los pone al día sobre sus descubrimientos en la selva la búsqueda de ese hijo perdido del tío Alfonso. Tenía muy bueno, muy bueno, es un líder. Bueno, ojalá, pues de verdad, porque en esa manera nosotros nos encontraríamos con un familiar más. La posibilidad de tener un familiar indígena vivo todavía provoca reacciones muy diferentes en las dos generaciones presentes. ¿Cuántos años tenías tú cuando el hijo del tío Alfonso dijeron que había muerto? Yo ya tenía mi hijito, yo estaba casada. ¿Tú te casaste a los 20 años? A los 20 años. Es muy posible que el Alfonso Graña que tú no haces ningún esfuerzo por recordarte su fisonomía porque en realidad tú en tu cerebro estás centrado que es un indio y entonces como das a entender que eres medio pues medio racista porque lamentablemente es así. Es un estudio de hombre ese que ha dicho. Ese hombre está cuidando su patrimonio. Mi tío tuvo relaciones con una india, con una indígena. Nos muestran fotos de españoles orejudos y evocan su infancia para hablar del primo selvático. Haga lo posible para traerle a su muchacho acá. Está desperdiciándose con los indios. Pero en ese momento ese es tu sobrino era un indio. ¿Era un español? No, no. Era un indio. ¿Qué? No. ¿Piensas lo más era? Ajá. Pero suponte que ella en estos momentos estuviese quemada por el sol. Yo la vería como una india. ¿Una indiecita también? Sí. La india tiene. ¿Quién tiene esa nariz? ¡Res picada! Todos se miden mi nariz. Bonita es mi nariz. De todas maneras a toda la vida se han creído raza superior. Y realmente no son raza superior. Pedían que eran españoles y acá ya la gente señor, don, ¿no? Sí, chita. El español disculpe que le diga tiene eso que hace que hace pasar encima de todo. Yo le he conocido a mi familia, a mis padres. Son dominantes los españoles. Están dominantes. Aquí vinieron a Perú y madre mía lo que hicieron, ¿no? ¿Qué vas a decir? Vamos a cortarte tres pelitos. Delante de las encantadoras hermanas Graña no queda otra que reconocer que todos somos producto de nuestra época. Lo mejor ha sido comprobar que poco a poco esa lacra del racismo va quedando atrás. Final de viaje en Lima pensando en cómo le sentará a Alfonso Graña entrar en este mundo urbano si llega a materializarse su viaje a Galicia. Aquí aún no lo sé pero unos meses más tarde me entero de que a Graña le niegan el visado en el consulado de España. ¿Qué decíamos del racismo? En fin Abreu ha enlazado viaje a Buenos Aires va a visitar a la viuda del presidente de Plus Petrol pretendiendo todavía que Plus Petrol ayude en la causa indígena. Y digo yo ¿con qué ropa estará vestida la viuda en su casa de Buenos Aires? Claro suena absurdo pedirle a una petrolera que ayude en la causa indígena pero a la vez ese amor por el diálogo que comparten indígenas y Abreu podría llevarnos al gran objetivo alquímico la conciliación de los contrarios. Perdonad si me pongo grandilocuente pero es que más allá de la postalita de la selva el río y el niño feliz tengo la constancia de que la Amazonía es un lugar sagrado de vida algo que no podemos perder. Así que voy a reflexionar en cómo trasladaros esta idea en mi particular carta número uno y mientras os dejo con una última entrega de sabios. Para la concepción indígena la naturaleza es la madre que hay que respetar y con la cual hay que coexistir ¿no es cierto? y hay una concepción animista y panteísta o sea la naturaleza está dentro de nosotros y nosotros estamos dentro de la naturaleza. Esta concepción marca un punto de vista totalmente radical con relación al uso de la naturaleza. Esta concepción evidentemente es una concepción que para algunos es una concepción primitiva e inviable pero para los filósofos postmodernos esta es la concepción que legitima un nuevo paradigma ecológico a nivel mundial porque el hombre para poder salvar el planeta y salvarse a sí mismo tiene que reestablecer una relación diferente con la naturaleza y es posible eso es posible. Lo que nos están diciendo los pueblos indígenas es defender nuestra naturaleza es defender el planeta y nos están diciendo juntémonos unámonos y la tarea grande de hoy es establecer los puentes de cómo articular bases comunes para que indígenas y no indígenas tengamos posiciones comunes en la política. Los pueblos indígenas solos no podrán cambiar el mundo lo saben mejor que nadie ellos. los pueblos indígenas nos atrever los pueblos indígenas No, 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 no. Andu, andu, andu yamma yamlu, andu yamma yamlu, no simhangku ayit, to si shinkin ayit, to si shinkin ayit, andu, 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 andu yamma yamlu, andu, andu, no wajichang takut, no wajichang takut, amu wakku ramun, yamma 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 y Ando yama janud, ando yama janud, ando yama janud, Naro sim hanku ajit, to si shinkin ajit, to si shinkin ajit. Yakiya, yakiya, yakiya bakyampa, bika sanuwa, bika sanuwa, aminim chingin ajit, to si shinkin ajit, to si shinkin ajit. Yakiya bakyampa, bika sanuwa, bika sanuwa, aminim chingin ajit, to si shinkin 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 ajit. Tzakwi ki ti mu na, tzatame ki tame ki, kwa in kwa minayi, kwa in kwa minayi.